Estoy en este momento en el juzgado, en la comisaría 9, donde resulta que este tipo abusó sexualmente de mi hija, la violó, la tocó, no, me toca, ¿cómo que no lo hago? Me toca. La violó, abusó sexualmente de mi hija y resulta que mi hija ni siquiera me dijo a mí, le dijo a la mamá de ese tipo. La mamá de ese tipo lo ocultó un mes entero dejando que la abuse. Ese día cuando vino y nos contó, porque lo decidió, nos contó con mentiras y dijo tres versiones diferentes. Fuimos al Caipas anhelando que fuera mentira, en el Caipas hicieron una reunión a mi hija con la psicóloga profesional y le dijeron que sí. Mi hija le dijo a la psicóloga, mi hija de tres años, una niña, le dijo a la psicóloga, sí, mi papá me ha tocado y a mí me duele y no me gusta. Y enseguida vengo acá, me toca denunciar en comisaría, en la fiscalía, y le hicieron un examen también a mi hija de lo más horrible para determinar que era cierto. Todos determinaron que era cierto. Hace un año, desde el año pasado en junio, vengo aquí, entonces el juez me dice que sí, que sí es culpable y toman la decisión y le prohíben todo contacto con mi hija hasta que la fiscalía decida. Enseguida la fiscalía viene y este tipo dice que homologa la decisión y no, ya resulta que él no puede perder los derechos con mi hija y resulta que entonces puede ver a la niña, que cada 15 días puede ver a la niña, entonces ya después cuál es la decisión, que no, que no pueden vulnerarle los derechos a él. Entonces, nada más que porque no les parece justo. Entonces, la única decisión es que mate a mi hija para que entonces ahí sí le quiten los derechos. Estoy aquí en el juzgado y no me dan ninguna opción y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que entonces no se tome esta decisión? Y me dicen que nada, que ya yo veré y que si no traigo la niña me toca dar una multa a bienestar familiar debido a esto. O sea, ganó el violador. Por eso estamos así en este país y que me toca esperar que él siga viendo la niña hasta que la fiscalía tome el caso. La fiscalía me dicen que se demora de tres a cuatro años en tomar este caso. O sea, yo tengo que dejar que él abuse de mi hija hasta que la fiscalía se le dé la gana de terminar esto. Una belleza. Por eso estamos así como estamos en este país. Y me toca tomar estas decisiones por eso. Estamos acá y no, no me dan ninguna solución.